El vicepresidente de Argentinos, Adrián Pérez, que gentilmente nos atiende en este momento de cierta sensibilidad, después de todo lo que se vio ayer en el fútbol argentino, con la vuelta del público, con el gran partido de la selección argentina, con Nico González jugando un rato muy interesante en el segundo tiempo, así que lo vamos a molestar unos minutitos para charlar aquí en Pasión Paternal, aprovechando que este fin de no hay partido y tenemos tal vez algo más de espacio para conversar. Hola Adrián, abrazo grande, Ale Calumite, está Franco Figuero también en línea, ¿cómo estás vos? Buen día Alejandro, Franco, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo viviste lo de anoche? Fue una jornada para todos los futboleros, para todos los que son fanáticos de la selección, como sé que son los dirigentes de argentinos y del fútbol en general, ¿cómo viviste? Primero en lo deportivo y después en el contexto, ¿no? Poder volver a ver el público y me parece que salió todo muy pero muy bien en el estadio y la organización, ¿cómo viviste la jornada de anoche? No, la verdad es que como decís, bueno, muy contento, un muy buen desempeño de la selección, creo que se va encontrando el equipo y bueno, después remarcar lo importante que ha sido la vuelta del público. Creo que es momento que nos demos el debate para que puedan volver en lo que es el torneo de primera división y las demás divisiones. Y seguramente, seguramente. ¿Cómo lo viste a Nicolás hace un rato con Franco? La verdad que parecería que está haciendo todos los méritos y todo el camino lógico para llegar al Mundial de Qatar, ¿no? Hay una base, Nico se ha metido muy bien en este grupo, ayer entra el partido, entra muy bien, hasta tuvo una chance de gol y es algo que a los hinchas argentinos nos ilusiona, tener siempre garantizada esa presencia de argentinos en la selección y en una Copa del Mundo. Sería soñado. Sí, creo que lo de Nico no, por ahí, a los hinchas argentinos nos sorprende tanto, ¿no? A mí, básicamente, me sorprende mucho su crecimiento físico, pero desde lo futbolístico la verdad que, sobre todo Ale vos y seguramente Franco, lo hemos sabido disfrutar del tiempo que lo tuvimos. Así que ojalá que siga en esta senda de crecimiento para poder llegar a Qatar de la mejor manera, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves el tema de la vuelta del público? Sé que ayer, en parte, se iba a tomar como una prueba, me tocó estar en el estadio, Franco también, los protocolos me parece funcionaron muy bien, los controles perfectos, la gente se comportó, por ahí en la Popular se juntaban un poquito, pero algunos momentos nomás, en general, la gente, muy buen comportamiento, barrijo colocado, distanciamiento, en la platea había mucho espacio, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué análisis hacen desde la dirigencia del fútbol argentino? Y te pregunto si esto acerca a los hinchas argentinos y a los hinchas del fútbol en general, a la vuelta a los estadios. Mirá, creo que ha sido, como vos decís, una prueba piloto, la cual ha resultado muy, muy bien, y no tengo duda de que, como te decía anteriormente, ha llegado el momento, creo, más que nada por un tema de cómo está sanitariamente la salud, quizás de empezar a ver algún aforo para que todo el público pueda volver a las canchas. Yo creería que esto se tendría que resolver en las próximas semanas. Bueno, Fran, ahí lo tenés también al vicepresidente argentino para consultarlo, que nos atiende gentilmente. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Buen mediodía para vos. Consultándote, ¿no?, relacionado a esto del público, en base a argentinos, ¿cómo se podría preparar, no?, en caso de que sea un aforo al 30%, como se viene hablando, la prioridad sería, imagino, los abonados a la platea de Vichy Borghi y los socios, ¿no?, en primera distancia. Sí, no te olvides que el 30% del que se habla es de la capacidad que vos tengas habilitada del estadio, y no podemos colocar más gente que un 30% en la platea de Vichy Borghi, la idea es tener el 30% del aforo, con socios con cuota al día en un principio, que fueron los que bancaron todo este tiempo de pandemia y demás, y ubicar y distribuir la gente de esa manera para que no haya ningún tipo de problema. Franco. Perfecto, sí. Y después te quería preguntar ya en lo futbolístico, ¿no?, de cara a diciembre se habla mucho, ya, movimientos, posibles salidas, pero puntualmente te quiero consultar el caso de Elías Gómez, que se viene hablando muchísimo en esta semana, sobre todo por ahí desde otros lados, ¿no? No sé si por intereses o no, pero ¿hubo alguna pelea de Elías Gómez con el técnico argentino? ¿Está en conflicto con el club? ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente en Argentina? Absolutamente, absolutamente nada, Franco. La verdad que Elías está muy, muy contento, puede haber habido algún tipo de discusión futbolística momentánea, tiene una muy buena relación tanto con el cuerpo técnico como con sus compañeros, como con nosotros los dirigentes, así que, nada, Elías creo que viene haciendo una carrera en ascenso y es lógico que se pregunte y que lo busquen de los distintos clubes de fútbol argentino, de algunos del exterior, llegado el momento, analizaremos la mejor propuesta para el jugador y sobre todo para el club. Bueno, no hay otro caso como este, ¿no? Lo de Elías es hasta lógico que lo vengan a buscar, lo de Ábalos es una situación que un poco incomoda, pero que Argentina sabía el contrato no se iba a renovar, o por lo menos él nunca tuvo la intención de renovar, vuelve su lesión en octubre o noviembre, ojalá pueda ayudar a argentinos a seguir avanzando en Copa Argentina, que ahora te quiero preguntar sobre Copa Argentina, pero salvo la situación de Elías, que puede llegar a irse a fin de año, y la de Ábalos, que es probable que salga, el plantel está todo con contrato y la intención de esta dirigencia es seguir con Milito, seguir con la base de este plantel, termine como termine el año. Carabajal vence en diciembre también, Ale. ¿Cómo? Carabajal vence en diciembre también, por eso, ¿están negociando con él también? Sí, sí, la verdad estamos negociando, de la misma manera que estamos negociando con Ábalos, ¿no? Uno a veces se pone, vuelve el tiempo para atrás, ¿no? Y cuando trajimos a Ábalos, en su momento, no contaba con gran consenso con parte de los hinchas, y hoy la fuerza de rendimiento quizás se lo ha ganado. Bueno, como decís vos, está justo en una lesión, estamos en franca negociación, así que esperemos llegar a buen puerto tanto con él como con Carabajal. Y después, ¿no? Después todo el plantel está con contrato, con contrato largos, pero de todas maneras estamos escuchando ofertas de los jugadores que quieran venir a buscar. Hemos tenido algún sonido también por Elías, por Fausto en su momento. Así que nada, tranquilos y los pies sobre la tierra y sigan apostando al proyecto Milito. Bueno, y pensando en los objetivos de acá a fin de año, a ver, yo voy a decir lo que creo, vos me vas a corregir si esto no es lo cierto. En cuanto al torneo local, obviamente siempre tratar de ser competitivos y de mínima se aspira a terminar en puestos de Copa Sudamericana para que Argentina pueda seguir compitiendo internacionalmente. Y la gran obsesión que no es de ahora, es de hace tiempo. Es la Copa Argentina. Argentinos están a tres partidos de sumar una estrella, de clasificar a las Libertadores, de jugar la Supercopa Argentina. Digamos, así dicho, parece fácil, no es fácil. Santelmo primero con todo su entusiasmo. Una hipotética sin final con Boca o Patronato y después en la gran final. Pero más o menos por ahí futbolísticamente andan los objetivos de ustedes, del club, digo. Sí, creo que sí, Alejandro, tal cual vos lo marcás, ¿no? Tenemos un gran objetivo y un lindo desafío como es la Copa Argentina, que nos metería de lleno nuevamente en competencias internacionales para el año que viene, bordar la sexta estrella que es el sueño de todos, pero con los pies sobre la tierra. Y después, claramente, no descuidar el campeonato local, ser competitivos, como creo que lo estamos siendo. Muchas veces pasa que la pelota pega en el palo y entra y está todo bien, y pega en el palo y sale, y es todo un drama. Pero nosotros tratamos de mantener la calma, uno lo ve trabajar tanto al cuerpo técnico como a los jugadores con el compromiso que lo hacen diariamente, y la verdad que eso a nosotros nos deja muy tranquilos y nos pone muy contentos. Bueno, la última, Celia, Fran, que ya estamos sobre la pausa y en el cierre del programa, agradeciéndole a Adrián la gentileza. Te dejo la última, Franco. Dale, sí. Relacionado también esto a la salida, a las llegadas, esperan por ahí mucho recambio de cara a diciembre. ¿Qué plantel esperan tener en el próximo mercado de pases? ¿Argentinos necesita vender? ¿Cómo ven la situación económica del club hoy en día ya con otra situación, como decíamos, pandémica? No, la situación económica del club es una situación normal para los tiempos que corren. La verdad que no tenemos demasiados sobresaltos y deudas a cubrir y demás, pero lógicas. La idea sí, por ahí es siempre vender un jugador por mercado de pases, porque creo que también eso nos hace que el club pueda seguir creciendo, pero no nos desespera el tema de tener una venta en lo inmediato. La idea es seguir manteniendo el plantel y en base a lo que pueda salir, ir a buscar algo. Pero falta mucho todavía para diciembre, tenemos mucho camino por recorrer. Gracias, Adrián. Abrazo grande y saludo a todos los muchachos de la dirigencia. Muchas gracias, Ale, por la nota y saludos a Franco. Que sigan bien, buen día. Abrazo grande. Adrián Pérez, vicepresidente de Argentinos, hablando aquí en Pasión Paternal.